Música Vamos a empezar a trabajar en el Thunderbird, vamos a masillar y vamos a sacar la luneta trasera. Ya tenemos el auto limpio, pelado, le sacamos toda la pintura con removedor, así que está listo como para que arranquemos. Belén, vos sabés algo de pintura? No, de pintura no sé, pero preparación de chapa. Mirá, mirá todo el brazo que tengo, toda la lija que tengo. Es todo salud esto. Bueno, entonces vamos a arrancar, a preparar y cualquier cosita, acá estamos, nos preguntamos mutuamente. Teníamos el panel de chapa pelado y lo que hicimos fue, lo que hay que hacer antes de cualquier paso, que es desengrasar la carrocería. Ahora agarramos la pieza que ya fue pelada con removedor gel, ya fue lavado con agua, porque el removedor gel es soluble en agua, y ahora lo vamos a desengrasar para empezar a masillar. Es un desengrasante de glazulite que es muy bueno, es rápido. Ahora lo vamos a pasar así, después vamos a acompañar con otro seco. Si o si hay que pasar desengrasante siempre, antes de cada paso hay que pasar desengrasante. Si lijamos, si lijamos tenemos que desengrasar. No es cuando estás pintando, pero si cuando estás preparando la carrocería. Si lijaste el primer y vas a seguir aplicando productos encima, siempre hay que desengrasar. Sacar bien el polvo y desengrasar. Yo siempre hago bollos así, tipo rosa con el papel, tipo rosa mosqueta, rosa rococó. Para que si hay algo de tierra también que quede atrapada entre los pliegues del papel. Es como karate kid. Esto me lo enseñó Miyagi. Lo único que nunca nadie me regaló un auto, viste, pero bueno. Bueno, ahora tenemos todo desengrasado, vamos a empezar a amasillar. Vamos a usar la masilla del lazulite, pero vamos a usar esta masilla que es muy buena. Y se puede usar directamente sobre la chapa. Es una de las características que tiene esta masilla. Aunque a veces hay gente que no esté de acuerdo, como yo por ejemplo. A mí me gusta siempre amasillar o trabajar sobre un wash primer o un primer. Pero la masilla esta se puede aplicar tranquilamente sobre la chapa pelada. En este caso, nosotros utilizamos una masilla 839-88. Una masilla excelente, una masilla que no tenemos ningún tipo de problema al aplicarla. La forma correcta siempre se debe mezclar antes de utilizarla. Uno la debe agarrar, mezclarla bien. Y lo bueno que tenemos de esta masilla, que es una masilla de relleno y terminación a la vez. Es una masilla que nosotros la podemos utilizar sin ningún problema sobre aluminio galvanizado o distintos sustratos. Todo depende de qué tipo de sustrato es el tipo de preparado del auto. Bueno, este es el catalizador de la masilla. Que lo que hace es, al tomar contacto con la masilla, es en un determinado tiempo. Por reacción química, levanta la temperatura y la masilla endurece. Siempre la masilla va con catalizador. Siempre cuando uno prepara la masilla, que uno la agarra, la empieza a mezclar y a preparar. Uno ya revolvió la lata. Uno, yo siempre les recomiendo a todos que hagan una bolita. Depende del tamaño de la bolita. Que con el catalizador crucemos de lado a lado sobre la bolita en invierno y en verano hasta la mitad. Es muy importante tener las herramientas siempre bien limpias, bien desengrasadas. O cualquier resto de cualquier tipo de silicona, grasa que esté volando en el aire. Cuando a veces tiran doble 40, la parte de chapa o la parte de mecánica. Cuando tiran blen, la parte de lavado. Eso huela en el aire, ni nos damos cuenta y contamina todo. Siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Más que nada en el momento de pintar. Pero nunca está de más, durante el preparado, también tener todo bien limpio. Bueno, medio chancho. Pero bueno, ellos tienen la puesta. La puesta. No, igual esto no lo podemos. Pero mirá la chanchada que estoy haciendo. Creo que sí, era medio mucho, ¿no? 100 gramos de masilla. El 3% sería 3 gramos de catalizador. Esa es la mezcla justa. Generalmente no tiene que estar, no tiene que estar muy rosada. No tiene que estar muy blanca o muy gris, en este caso. Tiene que tener un colorcito estilo salmón. ¿Cómo es tu técnica para masillada, Luciano? Mi técnica, mi técnica hiper criticada del año pasado. Dijeron que era un albanil. Dijeron que era un yesero, pero todo lo contrario. Mi técnica es el revolver así. Que revuelves más, vas a hacer el fondo, volvés todo. Esa es la técnica de un albanil, ponete. Cuando van... La cocina es tipo pasta. Y ahora viene Alejandro a decir cuál es la correcta, pero bueno. Seguro chapucero. Y esta bolita preciosa. Profesional. Acá dice que es al revés. Dice que esto es de albanil. Albañil es eso. Eso es yesero. Bueno, más fino. Eso es yesero. Eso que hacen así con la chapa, lo que yo veo en los albaniles cuando hacen el pastón, que hacen así con la pala, viste, después... Yo revuelvo así, tipo Maru Botana. Pero queda. Ahí vamos. Igual un cachito nomás, ¿no? Ahí estamos. Ahí nomás, ¿no? Para arriba. De arriba para abajo. Ahí. Ahí quedó un... Bollo tapado. Un cachito. Le ponemos un cachito más ahí donde quedó el... Todo lo que vos quieras. Un cachito. Eli. No. 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 No pasa nada. ¿Pasa nada? Lo tapo entonces. Tapalo. Igual creo que quedó bastante cargado acá. Voy a sacar la cinta de un lado, la voy a poner en otro también. Ahora la vuelvo a poner para seguir masillando pero no acumular tanta masilla porque después la cinta no va a quedar ahí abajo y no la vas a poder sacar nunca más. Es un derroche de cinta. Es un derroche de cinta. La idea es que el auto quede bien. Sin estimar el gasto. Sin fijarnos en el gasto. Y vamos a poner otra acá. A ver, Lucianito, me mostrás tu técnica. Si no la gente que critica. Mirá. Acá el tema es así. A pedido de Belén vamos a mezclar a la Luciano. Vamos a agarrar lo que vamos a usar de masilla aproximadamente como para no derrochar. Lo vamos a poner en una chapa. La proporción a ojo de catalizador porque acá no se puede usar una balanza ni nada. hay una comparación visual que sería como de una pelota de golf de masilla o un grano de café de catalizador. Es más o menos la comparación que hay que tener. Si lo que preparás es más grande ponésle puede ser una pelota de básquet y una de ping pong. No confundas a los televidentes. Bueno, se mezcla así. Mirá, ya está todo mezclado. Ya está todo mezclado. Como si fuera una chocolatada, digamos. Listo, a tomar la leche. Ya está. Bueno. Ahora vamos a hacer algunos bollitos que hay arriba. Que ya los tenía identificados. Hay que encontrarlos de vuelta. Siempre lo que hay que tratar es de manejar la chapa de acuerdo a la forma de la pieza que estamos masillando. Porque si nosotros venimos, un ejemplo muy brusco sería que yo vengo con la chapa acá. Si vengo con la chapa acá no voy a dejar masilla en ningún lado. ¿Por qué? Porque no está tocando en ningún lado. O sea, o me va a cargar un montón acá y acá nada en el medio. Pero si venimos así, la chapa apoya en toda la superficie. Siempre hay que acompañar la forma de la pieza que estamos masillando con la chapa. Y también, importante, importantísimo que la chapa sea más grande que lo que estamos masillando. El bollo, el defecto, lo que sea. Ui, ni un poco masillando. Otra vez. Jajajajajajaja. Perfecto. Aparecieron dos. Y acá de un poco también. Un espectáculo. Con la amasilla aparecen. ¿Viste? ahora vamos de vuelta a masillar no se deja listo en la primera mano lleva un par de manos de masilla otra de las características de esta masilla de lazulita es que no hay que esperar tanto tiempo para volver a aplicar otra mano porque se puede aplicar antes de que termine de secar sin que la barramos otra cosa para tener en cuenta es el tema de la aplicación si nosotros venimos con la chapa así o sea perpendicular al plano de la pieza que estamos masillando lo que vamos a hacer es un barrido como una especie de raspaje de masilla para tapar solamente los bollos si nosotros la acostamos un poco la espátula o la chapa con la que masillamos arriba de la pieza vamos a dejar mas cantidad de masilla no solamente tiene dos dos bollitos vamos a probar la técnica de Luciano una pelota de... una pelotita de... de golf de golf, de ping pong, no se ahí ahí vamos y ahora a batir como unos huevos yo lo hacía así otra técnica hay así como onda viste cuando mezclas el cemento así pero bueno todos tienen su técnica aparte yo laburé en mil talleres y me enseñaron de todas formas distintas trabajé en un taller de restauración aproximadamente un año y me enseñaron toda la parte de preparación de chapa y la parte de pintura así que es muy interesante estar acá aprendiendo distintas técnicas escuchar a los chicos hablar acerca de diferentes tipos de pintura y bueno va a estar bueno aprender esto ahí va afeitarlo bien así y darle el nuevo pulmón y 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 vamos a lijar con el taco siempre acompañando la curva de la chapa también con el taco vamos a usar diferentes tacos para hacer la parte plana más grande vamos a usar un taco después vamos a usar uno más chico para hacer otras partes nos vamos a dar cuenta cuando esté bien la superficie primero lo vamos a notar al tacto y segundo el taco nos va a ir cantando donde pudo lijar y donde no acá por ejemplo acá por ejemplo acá por ejemplo vemos que no llegó a lijar que sigue habiendo un bollo acá nos está mostrando un bollo para afuera digamos una protuberancia de la chapa que se digamos quedó la chapa pelada y hay que bajarlo con el martillo y hay que volver a amasillar el bollo también o sea el taco nos va a ir marcando todo el taco no se dobla no se mete en ningún lado es algo recto duro rígido que nos va a cantar todo tipo de efecto que haya cuando deje de pasar eso tenemos la superficie para dar primer mientras tanto no hay que seguir trabajando seguir lijando seguir masillando etc hoy lo que hicimos también fue retirar la luneta del auto para poder hacer la reparación correcta en el marco de la luneta porque tiene unas picaduras que no llegaron a perforarse pero si necesitamos trabajar en todo el marco tanto de adentro como de afuera y desengrasarlo bien para desoxidarlo y si hay que masillar con aluminio o lo que sea masillar no se han dejado el aire acondicionado donde quedaba lo juro pero si a ver hay que hacer si hay que hacer lo juro pero si hay que hacer lo juro pero si hay que hacer lo que sea mas ahora soy doble de riesgo en este auto nos encontramos con un vidrio pegado con polvilletano que es más seguro y hace que el vidrio, la luneta o el parabrisas forme parte de la estructura del auto a diferencia de los autos de antes que eran a burlete cuando chocabas o volcabas, lo que sea lo primero que se salía del auto era el parabrisas en este caso con el pegamento bien aplicado como tiene que ser el vidrio es una pieza muy importante de estructura si nosotros no tuviéramos el vidrio y volcamos el techo del auto llega hasta acá más o menos, perdemos la cabeza en cambio con los vidrios bien pegados, vuelvo a repetir porque a veces se pegan mal y es lo mismo que nada con los vidrios bien pegados el vidrio llegaría hasta acá porque hace de estructura a veces hay gente que usa pegamentos que no corresponden que no son los polvilletanos que son para parabrisas o se aplica mal o lo aplican sin desengrasar bien y el vidrio también se puede llegar a salir o sea, te das cuenta cuando lo más común es ver que se salen los parabrisas cuando explota el herbac del acompañante que el herbac del acompañante por lo general se acomoda en el parabrisas ahí vuela el parabrisas cuando está mal pegado cuando está bien pegado no, queda ahí ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! El ar a cero, pero tenemos que dejar descansar un poco el compresor, porque tiene que cargar. Como es una máquina neumática, funciona con aire. Ahí cargó el compresor. Una de las cosas que también me gustaría mucho sería que ustedes, si tienen dudas, que hagan preguntas, preguntas de cualquier tipo. Me gustaría que ustedes me manden los proyectos, sus trabajos. Si necesitan ayuda virtualmente de un trabajo que están haciendo, asesoramiento, mándenme si están pintando, si están preparando un auto, si están haciendo un trabajo, un jorrot, un rat o simplemente un clásico. O bien el auto de calle de todos los días. Chicos, escríbanme por Facebook, YouTube, Instagram, que yo los leo y les contesto.